¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a continuar con Disgaea. Hoy puede que a lo mejor el live stream no sea muy largo y no hagamos muchas cosas, pero es que he podido subir de nivel a algunos. Y por subir de nivel quiero decir tampoco demasiado. O sea, la Har, la Edna, Flon, la he subido un poco, pero ni siquiera ha llegado a subir hasta nivel 10. Algunos están al 12, algunos están al 11, o sea, prácticamente no hemos subido a nadie. Lo que sí, algunos de los nuevos, por ver nuevos personajes y eso, y por subir al guerrero, por subir al warrior, para poder desbloquear nuevas clases. Y por nuevas quiero decir solamente una nueva clase, pero bueno, algo es algo. Y ladrón, pues si queremos robar algo o suicidarlo. Eso va a ser básicamente todo lo que hemos hecho. Pero, como ya digo, bueno, primero de un día para otro no puedo farmear tanto. Segundo, creo que no está todo lo claro lo que he tenido que farmear. Simplemente para que la gente, para que el equipo principal esté a un nivel razonable, que no excesivo, solamente razonable. Por ejemplo, el mapa de práctica lo he superado esta cantidad de veces. Esta otra partida que he utilizado para farmear, mierda puta, he entrado. También unas cuantas, bueno, da igual, ¿quién quiere subir un poco de nivel? Es más, no me hace falta, aquí puedes salir del juego sin tener que volver a la partida guardada anterior. Le he dado sin querer. Pero, eso. Y ahora he farmeado un poquito en esta partida también. No tanto. Pero, no merece la pena ahora mismo farmear. Por eso, ya digo, hoy no avanzaré mucho. Tenemos que adotar al jefe. Y empezaremos el episodio siguiente. Y poco más. La parte buena, a ver, es que realmente he estado farmeando en mapas que no son óptimos. A partir del episodio 4, en la partida 4-1, ya es la primera partida que, digamos, es buena para farmear. Así que, por lo menos, eso a lo mejor hará que pueda farmear de una forma un poco más eficiente. Y no tener que estar repitiendo nivel salazar. De todas formas, ya digo, subir de nivel a tanta gente no tiene ningún puñetero sentido. Ah, por cierto, ha llegado un punto en el que Cerito, la verdad es que a base de curar, sube un huevo de nivel. En algunas ocasiones he tenido que sacarlo como apoyo para que no me maten a la gente mientras estaba farmeando con ellos. Y esta ha subido a nivel 15 nada más que a base de curar. De nivel 10 al 15, oye. Ridículo. Pero bueno, oye, bien por él. Y ya digo, la gente que está por aquí abajo, si llegamos a utilizarlo bien, si no, pues EA. Pero vamos a liarla por ahí. De una puñetera vez, vamos a hacer... El cuarto mapa, el último mapa de esto. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh, dinero! ¡Cómo te amo! ¡Déjame contarte! Contigo para financiar a mi campaña militar, me convertiré en el siguiente Overlord. ¡Cuánto tiempo sin vernos, Hogmeister o Hogmeiser! ¿Quién está ahí? Esta clase en algunos digaeas ganaban fuerza según la cantidad de dinero que tenías. Ahora, en este juego no estoy seguro si esa mecánica está implementada. Algunas clases van ganando y perdiendo pasivas según pasan los números. Entonces ahí no sé, pero... En el último, o por lo menos en el 5, cuanto más dinero tenías, más poder ganaban. ¡No me digas que te has olvidado de mí! ¿Quién eres? ¡Lahar, el heredero al trono! ¡El hijo del Rey Kritschewskoy! ¡Kritschewskoy! ¡Eso! ¡Oh, sí! Desde que murió el Rey, sabía que se me olvidaba algo. Así que eras tú, príncipe. ¡Y te llamas tú un sirviente! ¡Te haces llamar sirviente! ¡Ya sabes cómo son los demonios! ¡Siempre dices que no seas tan quisquilloso con los detalles! ¡No soy un detalle! No seas tan... No tengas tanto amor propio, no seas tan egoísta, tan... centrado en ti mismo. Estoy agradecido de que me refresquéis la memoria. Me estaba... molestando, me estaba carcomiendo. Como... Como si tuviera un hueso de pez, una espina. Atascada en la garganta. ¡Espina de pez! Bueno, ¿qué es lo que queréis? ¿A qué... ¿A qué me...? ¿Cómo que qué quiero? Ahora que mi viejo ha muerto, yo soy el... siguiente... overlord del inframundo. Voy a recuperar lo que es mío. Y el resto de tu fortuna también. No fuerces tu suerte, solamente porque seas el hijo del rey. No significa que puedas hacer lo que quieras. La fuerza es lo que cuenta en el inframundo. Si quieres lo que ahora es mío, tendrás que robármelo, tendrás que quitarmelo por la fuerza. Eso es exactamente lo que pretendía. ¡Basta de hablar, vamos! Luchar por dinero y poder, ¿sigues tú aquí? ¿Tenían razón los demonios, los ángeles sobre los demonios? Si son realmente malvados, entonces... Un nivel es 6, 10, 10 y 12. Ya digo, subí un poco con la Jarl, así que la Jarl seguro que puede limpiar bastante. El único problema es que sigue sin haber gente colocada en línea recta, pero verticalmente, no horizontalmente. Por lo tanto, no puedo hacerles... gran cosa. Salvo que gracias a las zapatillas puedo moverme, entonces sí. ¿Ves? Es el poder de las zapas. ¡Ale! Por lo menos abrimos paso. Hogmiser tiene... nivel 12. 422 de vida. Por mucho viento que le haga, no creo que lo matemos de una. Por lo tanto, lo vamos a dejar para el final. El único problema es que tiene nivel 12 y a lo mejor nos pega una colleja a alguno y nos mata. Pero es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. Fuego por aquí, fuego por allá. Ninguna debilidad así clara. Podemos tirarle con hielo. A lo mejor a estos dos, ya que ninguno resiste y a uno le afecta. El jefe es clase monstruo, es... Creo que se llaman... Demonio rico, pero esa no es la clase de personaje. Es simplemente porque tiene nombre, es especial. Pero tienen un nombre... Creo que son como señores, caballeros o... Nobles, cab... Es que creo que son nobles del inframundo o algo así. Que en realidad es un cerdo, pero vamos. Que les va la pasta. He dicho que el hielo podría ser bueno, ¿verdad? No hace falta que me acerque, podemos escondernos aquí como un valiente. Que tenemos rango, el que queramos y luego un poquito más. La pregunta es... ¿Algún elemento aquí no sirve para nada? El viento técnicamente hasta el siguiente turno no lo necesito. Entonces me gustaría asegurar que estos son niveles... Bueno, son nivel 6. Pero a lo mejor no se mueren. Puedo aprovechar el viento en este momento... Para hacer un magic boost. Ah, no puedo hacer el magic boost a los dos. Técnicamente sí que puedo. Pero me muevo a una posición ligeramente más comprometida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mis magos muriendo, la raro sería. Eso no ha ocurrido nunca. ¡Ajá! No se murió. Bueno, da igual, tenemos gente física. Etna, ¿puedes enfrentarte a un nivel 10? O sea, poder puedes y si no, más te vale que puedas. Esto lo que pasa es que me va a mover hacia adelante. Más cerca de Homemice sería... Seguramente hacer que nos ataque. Con Impaler he hecho un pasito para atrás, pero aún así seguramente entre en juego. A ver lo que ocurre. Y no se ha muerto ese tampoco. Interesante, la gente empieza a resistir. Podemos atacar desde lejos. Ah, demasiado alto. Este ataque, si te digo la verdad, el Tribus es que no quita una mierda. Ah, no es suficiente. Ah, aprendimos nueva habilidad. Ya empezamos a aprender nuevas habilidades con la gente. Lo que pasa es que cuestan demasiado SP. ¿Podemos hacer carga del Tigre? No. Triple Strike tampoco, pero tenemos aliados al lado. Pero decides no hacer con nadie el combo. Bueno. Alguien puede llevarse básicamente experiencia gratis, pero quedarse en posición comprometida. Y además ni siquiera llevo. Nada. Necesitamos gente que pueda andar. Sí que deberíamos poder hacer carga del Tigre esta vez. Perfecto. De todas formas, la gente que está aquí delante suele resistir. Tenemos un Warrior. Que suelen aguantar las hostias. Así que... Con un poco de suerte tengo 124 de vida. Edna tiene 200, 148... Y entonces la gente de adelante tiene vida. No deberían morir, se supone. Podemos sacar al ladrón. Aunque también podemos sacar a las clases nuevas. Como arquera. Que ha subido aposta. A estos nada más. A la Magic Knight. Otro ladrón para robar. Pero no te voy a sacar. No por nada. No por ahora. O Samurai. Samurai es bueno porque suele hacer bastantes contras. Además le he puesto lanza, lo cual me da distancia. 115 de vida no es lo mejor del mundo. No te voy a mentir. Ataca a este. Llévate esta muerte gratis. No puedes hacer este ataque. Vale, nada. Ataca normal. Y supongo que a la Magic Knight... La Magic Knight... Ah, le he puesto la espada que subimos a nivel 10. Lo que tienen los Magic Knights, aparte de que tienen... Tienen muchísima utilidad en este juego. Algunas de estas cosas, como por ejemplo escudo, creo que se lo ponen a otra clase en el futuro. Pero puede hacer... Esto es defensa mágica. Esto es defensa normal. Esto es... Braveheart es subida ataque. Y tiene ataques de espada, porque le he puesto espada. Y tiene magias. Lo que pasa es que por defecto viene con magias de fuego. No estoy seguro... Si con los Magic Knights se puede elegir de qué elemento quieres que sean. O es aleatorio. Pero esta me ha salido de fuego. No sé si los demás serán de fuego también. Y he aprendido Fire y Megafire. Lo que pasa es que con menos rango. Además, como tengo espada, el rango creo que no se había aumentado. O sea que puedo hacer fuego a una distancia solamente media. Pero bueno, algo es algo. Imagino que si reencarnas a un mago normal en uno de estos, evidentemente vienes con las habilidades que ya tenías y aprendías. Querríamos pegarle a ti. El problema es que... 117 de herida. Si quieres robar un poco de experiencia... No has hecho ataque en equipo, pues te quedas sin experiencia. ¡Ah, ha venido a por los magos! Oh no, ese ataque es fuertecillo. Oh oh. ¿Cuánto rango es ese? ¡Ah! ¡Mi viento! Que encima le afecta el viento al jefe. Ok. Pues empezamos bien. Tío, mira toda la gente que tenías para elegirla. Tenemos que haber intentado cortar el paso de alguna manera. Vale. Esto no sé si debería... Las hachas bajar la defensa. Pero voy a suponer que sí. ¿Cómo es posible esto? Pues vamos a hacer una cosa. Se afecta el fuego, ¿verdad? El único problema es que, fíjate, la inteligencia de este solamente es 78. La inteligencia de un mago de verdad son 210. Aparte que tengo puesto cosas que me suben la inteligencia, evidentemente. Ah, 210 también porque tienes el magic boost hecho. Pero vas a hacer otro magic boost. Y a ver cuánto le quita el megajuego. No le ha quitado gran cosa. No voy a poder hacer fuego rápido. ¿Alguien quiere matar a esta de una puñetera vez, por amor de Dios? Está feo ya. Gracias. Y ahora enfrentémonos a este. Te afecta el viento, pero justo es el elemento que acabo de perder. Como no podía ser de otra manera. Y eso es malo. Eh, podemos ir para allá atrás. Maravilloso. Coge al gorrino. Dale vueltas al gorrino. Y ahora ensarta al gorrino. Uh, 143. Delicioso. La Harl estás a tomar por culo de la vida. Uy, casi llegas. Gracias al poder... ...de las zapas. Pero no. Tenemos algún ataque. Acabo de poner a Edna en medio para no poder hacer ningún ataque de puños. Vale, pues... ...la Harl eres el protagonista. Así que... ...barramos un poquito para casa. Estoy suponiendo que lo voy a matar y... ...no es seguro, pero bueno. Anda, bestia a la porra. Le quedan 13 de vida. Si llegas... ¡Sí llegas! Pues hala. Disfruta de tu muerte gratis. Ataque normalito. Sacrificando al gorrino. Estás perdido. Me voy a llevar todo, como prometí. Hay que sacrificar a los magos para contentar al dios del juego. Tiene que haber un mago muerto, por lo menos. Si es que como tienen tan poca defensa, los enemigos les hacen el focus todo escarao. Lo que no esperaba es que fueran a llegar tan atrás. Solo por querer hacer el magic push, que ni siquiera me sirvió para nada. ¡No puedes! ¡No conseguiré sobrevivir sin mi dinero! Bueno, entonces acabaré contigo. ¡Qué cruel! No solamente se lleva su dinero, pero no solamente le va a quitar el dinero, sino que la vida también. No puedo dejar que esto... ¡Que ocurra esto! Si ocurre lo peor, le detendré con mis propias manos. ¡Espera! Eh... Matón o... Abusica. Abusón. ¿Quién es tú, el hijo de Hohmeiser? Suéltame, no... ¡No te lo... No... Seré... Compasivo contigo solamente porque seas un crío. Aunque lo podemos hacer a la brasa. Llévémonoslo. ¡Ey, crío! ¿Por qué arriesgas tu vida por... Por este cerdo... Egoísta. ¿Quieres morir? ¿No lo entiendes, Lahar? Calle y cómete al cerdo. ¡Esto es amor! Aquí estamos otra vez con lo mismo. ¡Amor, amor, amor! Eso es todo lo que tienes en tu... En tu cabeza, en tu... Inútil cabeza. ¡Maldita friki del amor! En este caso, sería como... Engendro monstruo, pero... En este caso, más bien es como friki. ¡Friiki del amor! Puedes decirme lo que quieras, pero... ¿Por qué es que... Niega... Te niegas a creer en el amor? Lo rechazas porque le tienes miedo, ¿verdad? La Harl, hijo mío. No recordaba esta... Imagen de Kritschevskoy. No estás muy favorecido, no te voy a mentir. En el cuadro... La verdad es que tampoco, pero un poco mejor. La Harl, hijo mío. ¿Qué piensas de mí? ¿Me quieres? ¿Me amas? No, te odio. Una respuesta típica de un demonio. Lo cual está bien por ahora, pero algún día... Ahora ha conseguido que acabe pensando en mi viejo. Mi viejo, ¿eh? ¿Qué intentaba decirme aquella vez? No, esto es una estupidez. ¿Por qué estoy siquiera pensando en esto? Todo esto es culpa de esa friki del amor. No, olvídalo. Ya he perdido bastante de mi tiempo. Ah, ¿no vas a acabar con él? No, iba a hacerme más rico. Ya, pero piensa en comerte al hijo del cerdo. Está bien, empezad a llevaros todo lo bueno. Pero asegurarse de dejar algo para ellos. Hogmeiser estaba... Profundamente conmovido por... El gesto amable de la Harl. Y se unió a tu equipo sin tu consentimiento. No me acordaba que se unía a ti. Hogmeiser, no pienso usarlo. También has recibido 5.000 dinero. ¡Yu! Maestro Lamington, por fin lo entiendo. Esas palabras que me... ¿Qué me dijiste? Pero, de hecho, o sea... Hogmeiser es personaje, pero también es clase de monstruo normal. Supongo que podremos crear un Hogmeiser de descuento. ¿En este juego eran clase normal? ¿O no, por ser personaje especial? En futuros, Disgaea es clase de monstruo genérico. ¡Maestro Lamington! ¿Qué pasa, Flon? Los ángeles me han dicho que los demonios son todos... ...malvados, ¿es cierto? ¿Tú qué crees? Nunca me he encontrado con ninguno, así que no lo sé. Escúchame cuidadosamente, Flon. No hay tal cosa como el mal absoluto o el bien absoluto. Los ángeles escogen que todos son buenos y los demonios son todos malos. Es un error bastante común. Hay poco espacio para la interpretación en esta frase que te está diciendo el serafín, Flon. ¿Por cómo no lo entendías? ¿Y por qué tenías que comprobar que los demonios da igual? Los demonios poseen el amor. Los ángeles, y de hecho muchos demonios, la mayoría de los demonios, no se dan cuenta. Si les pudiéramos guiar, si pudiéramos hacerles que lo vieran entonces algún día. Maestro Lamington, acompañaré a Rahal un poco más. Es egoísta, solo se centra en sí mismo y es testarudo. Y esos no son sus únicas, sus únicos problemas. Pero he descubierto un poco de... amabilidad en su corazón. Puede que sea poco ahora mismo. Egocéntrico, ¿no he dicho egocéntrico? ¿Qué más da? Eh, pero tengo grandes esperanzas de que consiga aprender a amar. Así que, Maestro Lamington, por favor, disculpa. Me atrevimiento. Y ahora, siguiente episodio, y por fin un mapa en el que se pueda farmear bien, gracias a Dios. ¡Gracias! 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 De memoria, y de mala manera. Así a la chef Edna se encuentra, se tiene que enfrentar al chef oscuro Mao o Sao o Hao o algo así se llamaba. Eh, así se tienen que enfrentar en un duelo de cocina y el plato será no sé qué, estilo cajún o... No recuerdo el nombre del plato. Y el ingrediente secreto es el escuadrón Prini. Ah, pero antes, así podrá resistirse Edna a los poderes oscuros de la cocina. Pero justo entonces aparece el maestro ninja cocinero, como se llame, y bueno, sí, más cosas de por el estilo. En el siguiente capítulo, Edna no se quede de la cocina, que eso siempre, vamos, las intermedios son siempre todos mentira. Hay que inventarse la trama, pero también tenemos que leer el diario secreto. Ahora que empieza el capítulo 4, por fin. Lo de inventarse la trama me encanta, siempre se montan sus movidas. ¡Qué susto! Esta música es la música de la pantalla de introducción. Pensaba que me había salido de la partida sin querer. ¡Nuestra pequeña Flon ha conseguido escapar! ¡A las garras de los demonios! Probablemente haya utilizado sus encantos femeninos. Sí que Crichesco y ya estaba muerto, ¿cómo podéis no saber eso? Parece importante. Lo que no entiendo es por qué Flon no ha vuelto a Celestia. ¿Sería posible que esté intentando utilizar a los demonios para conseguir el control sobre Celestia? Eso es, eso tiene que ser. No hay ninguna otra explicación. No lo permitiré, mi plan... No... Nada interferirá con mi plan. Aún así, este nido de demonios es tan asqueroso. Apesta a maldad. Ah, ¿qué es este libro? ¿Los demonios no saben... ...volver a poner las cosas en su sitio una vez que acaban con ellas? ¿Qué clase de libro es este? Dios mío, ¿qué te has encontrado? ¿Y qué haces aquí? ¡Esta página! ¡Esta página! ¡Todas estas páginas! Mira, por lo menos hay variedad, no es solamente una. ¿Qué haces? No, no debo caer en la trampa de los demonios. ¡Estos astutos enemigos! Pero yo, el arcángel vulcano, no caeré en un truco tan... ...tan sucio. Sucio ahora, después que hayas... Da igual. Flo, ¿dónde estás? ¿Qué clase de sonido es ese para dormir? ¡Jaja, te encontré! ¡Jaja, te encontré! ¡Jaja, solo hay una persona que haga ese ruido cuando duerme! ¡Flon! ¡Me llevo tu pendiente! ¡Púdrete en las profundidades del inframundo! Regalo de un ángel ¿Un pendiente? Sí, desapareció cuando me desperté esta mañana ¿Y qué estás intentando decir? ¿Que uno de nosotros te lo robó? No, si fuerais vosotros, o si fueras tú, lo hubieras robado de forma imparcial, ¿verdad? Ah, sí que lo entiendes Entonces, ¿qué quieres que le haga? Quiero que me ayudes a encontrar mi pendiente ¿Te parezco un sirviente? No, pero... ¿Qué ocurre, Flan? ¿Pareces cansada? Sí El serafín me dio ese pendiente Pendiente es más bien un colgante en este caso Pero bueno Antes de venir al inframundo Un ángel en prácticas como yo No puede quedarse en el inframundo mucho tiempo sin ese pendiente A este ritmo Perderé toda mi energía y eventualmente moriré Ah, con que sí Bueno, eso apesta Básicamente, qué lástima Príncipe, ¿qué vas a hacer? Como si me importara Vino aquí para asesinar a mi viejo Para empezar Ese es nuestro príncipe Es capaz incluso de darle la espalda A una Incluso a una Indefensa niña pequeña como esta Por supuesto ¿Qué? Es la verdad, ¿verdad? Si puedes encontrar mi pendiente te daré algo bueno ¿Algo bueno, dices? Ah, si lo quisiera te lo podría robar ¿Utilizaría la violencia en la... Débil y pequeña Yo... Sí Básicamente utilizaré la... La violencia en alguien indefenso como yo Déjalo de una vez Soy un demonio No importa quién seas Aunque fueras viejo Estuvieras... Estuvieras lisiado en plan de que te falte un miembro Estuvieras amputado O enfermo Está bien Entonces mi regalo nunca será tuyo ¿Qué se supone que quiere decir eso? ¡Dímelo! ¿Estás intentando provocarme? Está bien Está bien Tengo tiempo que... Perder Pero déjame que dejé una cosa clara No estoy haciendo esto por tu bien Y cuando encuentren el pendiente Esa cosa buena será mía Gracias, Rahal Eres un ángel No deberías estarle dando las gracias a los demonios Y hago lo que quiero cuando quiero Recuerda eso Pues... Hablar con gente Nosotros los monstruos de tipo monstruo Solamente podemos utilizar Armas Los demonios de tipo monstruo Solamente podemos utilizar armas de tipo monstruo ¿No es injusto? He escuchado a los primis hablar de un segundo ciclo ¿Qué significa? Significa que cuando terminas el juego puedes iniciar un segundo ciclo ¿Estás utilizando ataques en equipo? Sí Sí Gracias Supongo Pero antes Guayba El retrato Ah, al final te lo quedaste, ¿no? Vi un retrato del rey en el palacio de Hogmeiser Me duele el corazón cuando miro la cara de su majestad ¿Tendrán que ver mis recuerdos algo con el rey? Lo descubriré pronto Solo un poco más antes de que recupere los recuerdos Y en el segundo ciclo puedes hacer el modo Etna Que es Al principio del juego matas sin querer alajar Y Juegas con Etna Y los eventos son distintos Y los enemigos más chungos si lo haces en segundo ciclo Eh... ¿Qué teníamos que hacer? Aparte de... No, es nuevo capítulo Estaremos curados, ¿verdad? No hay que equipar a nadie ¡Ah, sí! Una cosa sí que tengo que hacer Rosas Te vas a ir abajo del todo Debajo incluso de Hogmeiser Lo dan con nivel 12 Lo dan con el nivel que tenían Porque luego te convertiré en un Prini Para recordarlo Eh... No te voy a poder transformar ahora mismo Porque... Tengo que hacer Tendría que ponerme a hacer A lo mejor lo puedo mostrar eventualmente Como digo que hoy no voy a avanzar mucho Básicamente mi meta era desbloquear el nivel de farmeo Que es lo que vamos a hacer Pero bueno Eh... A lo mejor al final A lo mejor podría mostrar el proceso De tener que reencarnar a alguien Que es un poco por saco No usaremos al cerdo El cerdo no es nadie El cerdo es un cerdo Que le den al cerdo ¿Qué pasa? Alguien ha abierto un portal Hacia el... Oh, Dios, no Es el mundo de fuego Hacia el núcleo ardiente Sin que yo lo supiera ¿Cómo han podido hacer esto? Tal vez él sepa Dónde está el pendiente Está bien Lo encontraremos Y haremos que confiese todo El camino de fuego Por lo tanto el hielo será efectivo Hace tanto calor aquí ¿Qué es este sitio? Es demasiado para mí Me largo Espera, mira esto ¿Una pluma? Déjame ver ¿Qué tiene de especial? Esta es una pluma de ángel No es tuya, ¿verdad? Contra el fuego Creo que lo efectivo es el viento No tiene sentido Pero claro Entonces el viento ¿Contra qué es efectivo? ¿Qué más da? Eh, no su... Pero entonces ¿Qué significa eso? ¿Que el fuego es bueno Contra el viento? El viento apaga el fuego Claro que hace falta oxígeno Para prender ¿Qué importa? Eh No, perdón El fuego es bueno Contra el viento O contra el hielo Pero El hielo debería ser bueno Contra... El... El viento apaga el... ¿Qué más da? La lógica que hayan utilizado Pensaba que en este mundo El hielo sería bueno Como sea el viento La hemos jodido Tenemos gente a melee De todas maneras No, su tamaño Y el aura que irradia Son ambas superiores a mí A la... A mi aura Y eso ¿Cómo puede ser el hielo Bueno contra el viento? Eso sí que no tiene sentido ¿Qué propiedad utilizan Para ponerle esa excusa? Este... Esta pluma Pertenece a un ángel De alto nivel No me extraña Que este sitio Apeste a bondad Pero viene el inframundo Bajo órdenes secretas Del serafín ¿Por qué habría otro ángel aquí? ¿Te crees que el serafín Solo ha enviado un asesino? Además en entrenamiento Todavía novato Príncipe ¿Crees que el ángel Robó el pendiente De Flon? O sea Sabemos que sí Pero Me sorprende que Una friki del amor Como tú Tenga enemigos Eso no es posible Un ángel Nunca me robaría el pendiente Es más bien el colgante Voy a decir el colgante Porque es que es lo que es Pero solo los ángeles Saben sobre el colgante ¿Verdad? Bueno Olvídalo Aún tenemos que encontrarlo Aún así No me importa Qué clase de problemas Estén ocasionando Los de Celestia Los Celestinos Este nivel Uh 12 La estructura cambia En segunda partida Creo que en lugar de Creo que en lugar de Estos enemigos Esto es básicamente todo Hay 4 enemigos aquí Que te dan experiencia extra De hecho estos 4 enemigos De nivel 9 Ya son una buena cantidad De experiencia Y les afecta el hielo Como debería tener sentido ¿Sabes qué? Mira cuánta experiencia gratis Tienes para ti Aquí mismo Mega hielo de 4 Fantástico Y esto Es un nivel Farmeable No como los que he tenido Que hacer hasta ahora Has subido al nivel 12 No he visto la animación A lo mejor lo tenías ya Pero es una buena cantidad De experiencia Aún así Y si podemos atraer A estos 3 enemigos Hasta este rincón Donde hay experiencia Pues mejor todavía Eh... Os afecta el hielo ¿Verdad? No hace falta ni que lo mire ¿No? En estos mapas Gracias a Dios Bueno pues la Jarl Tenemos algún ataque Que haga un área Así Sí, el puño Pero el puño es de fuego Aún así Traigamos a la Jarl Para adelante Lanzadores Lanzar A lo mejor me he pasado De rosca lateralmente Pero bueno Esto no creo que les mate Pero algo les quitará Menos de lo que esperaba Esa resistencia Al fuego Bueno Y resistencia Seguro que tienen Bastante defensa también Que este ataque Es físico 103 72 78 Pero bueno A la Jarl No lo van a matar Tiene 270 de vida No va a ocurrir Pero podríamos sacar A gente que ataque de lejos El problema es que Por muy de lejos Que ataquemos La gente tiene pies Para andar Sí Se llama Fresa Qué curioso Deberíamos llevar A gente resistente Como por ejemplo A ti Y a ver si puedes matar A uno de ellos Con un poco de suerte Aunque se llama Nitro Me cae bien Y el tonto del hacha El tonto del hacha Tiene bastante vida Pues tú Te vamos a llevar a ti Los ladrones Creo que lanzaban Más de lo que deberían En otros juegos Lanzan muy poquito Y espero llegar Sí Mira La cantidad que lanzamos Es una buena cantidad A ver si podemos Quitarnos a unos cuantos No puedes lanzar A la gente a la lava Cuenta como fuera de No, no se puede Estaría bien No se puede, ¿verdad? ¿Había un juego? No, pero eso es Mackay Kingdom En el Mackay Kingdom Podías lanzar a la gente Fuera del escenario Y se morían Y cosas por el estilo Uff Hostias ¿Cómo quita la fresa? Me temo que Tenían vida He llevado a la gente En la primera plana Que tenían vida Pero no tienen Tanta, tanta vida Eso es malo A las malas Le podemos meter Un ataque fresco Pero Vamos a hacer Huracán Vamos a hacer A este Todo a este Vaya por Dios Más no cadáveres Ah Te has muerto He desperdiciado un ataque Excepto que no En el Disgaea 1 original Hubiera desperdiciado ese ataque Ahora me dejan Hacer otro ataque distinto Qué bien Queremos que subas Todo el nivel Sí, porque no Estás cerca Llévate el nivel Este nivel Vamos a farmearlo mucho O sea que No estaremos perdiendo nivel Maravilloso Nueva variedad De personajes Que utilizar Más cadáveres Más prinis Y ahora Si vuelvo a entrar En el nivel Mierda Sigue siendo un nivel Bueno para farmear Pero Podría ser mejor Si solamente Tuviéramos que luchar Contra estos cuatro Qué lástima Vamos a repetir el nivel No se ha visto Sin embargo Esta vez voy a dejar Que se muevan hacia mí Supongo que estos enemigos Se moverán hacia mí Este nivel es bueno Para bajarme De todas formas Por esta experiencia 100% Pero ¿Ves? Mira qué nivel Más gratuito Venir hacia mí Gracias A la zona De darme experiencia ¿Sabes qué? Vas a ser súper prominente En esta partida Pero por qué no Es gratis La experiencia No voy a terminar El turno No sé si estoy Suficientemente cerca Para que el Gabot En este caso Me la lie parda Hay dos Hay dos gabots ¿Cuáles son Las probabilidades? La Jarl Mátalo tú Ya está Este nivel se va a farmear Bastante más rápido Que los que he tenido Que farmear Hasta ahora Gracias a Dios Ahora se va a poner Chetísimo El mago de hielo Porque podría usar Nada más que a él Y reventar cabezas Bueno Vamos a continuar Lo que pasa es que Como ya digo No vamos a llegar Muy lejos Me fastidia Dejar las cosas así Antes de los jefes No tiene sentido Hacer los capítulos Hasta antes de los jefes ¿Qué clase de orden Para hacer las cosas Es esa? Eh Vamos a tener que luchar Contra el jefe del capítulo No Dejémoslo aquí ¿Intento hacer Blatting Core entero? ¿Qué nivel pueden tener Al final? Si ya tiene 12 El enemigo del primer nivel 15 Puede que más Podríamos hacer Un día medio De farmeo Extraño Hagamos el siguiente nivel Por lo menos Un día tengo que hacer Un capítulo entero A lo mejor no va a ser hoy Porque hoy tengo Menos tiempo De live stream Pero El próximo día A lo mejor puedo intentar Hacer el final Del capítulo 4 De la historia Y hacer el 5 entero Los capítulos son cortitos Lo que pasa es que hay bastantes En general El mejor farmear En niveles Son el item world En niveles Porque el item world Es demasiado aleatorio A ver Al principio es mejor Farmear item world Porque ahí Puede salirte experiencia Pero una vez que llegas Al nivel 4-1 Como acaba de ser El caso El 4-1 Es el mejor nivel Para farmear Al principio Luego a lo mejor Ya pasas al 5-2 Creo que es Tengo que mirar Exactamente Que niveles Hay niveles Que son más farmeables Que otros Y el 4-1 Es uno de ellos Quiero irme a casa Porque hace tanto calor Ahora estoy toda sudorosa Mira por ahí Veis vosotros detrás Príncipe En este calor Flon va Marchitarse Antes de que Encontremos El pendiente Colgante Lo que sea Ah, estoy bien ¿Cómo? Voy a matarte Como me digas Que los ángeles No tienen que No sudan Y no tienen que ir al baño No, la medicina Que me dio Un príncipe Parece que Está ayudando Ah, uno de ellos Te ha dado Una medicina Los príncipe No son tan buenos Tienes que estar Alucinando No, es cierto Me siento mucho mejor Ahora Ok, ¿Cuál De ellos fue? ¿Por qué estáis haciendo? Dejad de hacer cosas Estúpido chat Ah Todos tienen el mismo aspecto Pero es cierto Sí, sí El calor Te tiene que estar Afectando Después de todo Estoy diciendo La verdad Ok Muchos De estos Ok Y un par De caballeros Pero igualmente Decidme Que estáis En estructura De fuego Eh Tres de ellos Les puedo atacar A la vez A más Me temo Que no Suficientes Afán De protagonismo No importa Merece la pena Agh Eh Tendría que hacer Hielo simple Si quiero atacar A tres De ellos ¿Hay alguna manera Que pueda atacar A más de tres A la vez? No lo parece Pues a estos Del medio Parece una buena idea Pero antes Magic boost Con gente Que definitivamente No va a morir Por si acaso Ya que tengo que hacer Hielo normal En lugar de Mega hielo Del infierno Dame más chetos Podría haber sacado También a la magic knight Que también sabe magic boost Ah Y hacer doble magic boost No es necesario No es necesario Madre mía Te vas a llevar Todos los chetos En este mundo Pero muy descarado Muy muy descarado Es lo que tiene Matar a todos Con el mismo personaje Probamos a la arquera Con solamente nivel 11 Aunque tiene un Un arco Que está bastante Chetete Lo compré Por dineros Ah No te has envenenado Siquiera Si te has envenenado Puede que mueras El siguiente turno Pero no es Garantizado Así que Robemos las muertes Ataque robar muerte Tengo 100 millones De habilidades Para elegir Se vuelve más poderoso Con cada mago Que ha muerto No, si aún Tengo que morir Magos No os preocupéis Que la defensa Sigue siendo bajo Mínimos Llegas a pegarle A este Me parecería bien Que lo hicieras Me estoy saltando La mayoría de las animaciones Porque ya las hemos visto Podríamos Usar al campero Este Pero necesitaría Que siguieras vivo Porque me sirves Para lanzar a la gente De hecho Vas a lanzar a gente Más importante que tú Como siempre Lo lamento mucho Por lo menos En el mundo de los objetos Sigues siendo útil Que puedes cambiarme Las cositas El ataque huracán Si es que el ataque huracán Es fiable y bueno De hecho Estoy casi seguro De que este va a palmar 99 47 de defensa Ese tío ya está muerto Yo creo Saquemos a los demás Pa' que hagan bonito Y que vayan acercándose A los otros Pero seguramente Se los lleve El mago de hielo Menos mal Acercaros Que no quiero ir yo Estos tres Están en estructura De puedes matarnos De una Y te digo más Están todos Colocados en posición Uh Me gusta Esto va a ser Arriesgado De cojones Pero si funciona Va a ser divertido Ha subido de nivel Haciendo Magic Boost Felicidades ¿Quién quiere formar Una torre Para lanzar al mago Pero no os alejéis Mucho Por si acaso Hay que lanzar A la hal También Nos la estamos Jugando Un puñado Si perdemos Al mago de hielo La cagamos Hielo Estructura de Pégales a todo el mundo Gracias ¿Qué ocurrirá? ¿Morirá nuestro héroe? No O puede que sí Aún tenemos una posibilidad De morir ¿Tú que tenías? Muchísima resistencia ¿Por qué? Noventa y siete Ya me dirás ¿Por qué? Eh, ok No pasa nada Edna también Lanza bastante lejos Gracias a Dios Por desgracia No podemos lanzar A la gente A la montaña Bueno No pasa nada Ataque inclinado Hola Puede morirse Por favor No me gustaría Que matara a mi mago Gracias Si se muere El mago de hielo En este mundo La cagamos Pero con el mago De hielo Podemos avanzar A velocidades Desorbitadas La pregunta es Ya tengo acceso Al nivel de farmeo Ya tengo acceso A 4 A 4-1 Y ahora Podemos avanzar Con cierta velocidad Y utilizando ciertas estrategias A lo mejor La gente no muere Me la juego Vamos a seguir Voy a intentar Completar el capítulo 4 entero Porque si no Comprar objetos O sea Tenemos dinero Pero por otra parte No tenemos suficiente dinero Los objetos escalan De forma Exponencial Ya veréis los precios Luego Más adelante Vamos a continuar Por ahora Estamos en racha A ver que hay Pero puede que intente Hacer el jefe De este nivel Eh Para Futuras referencias ¿Qué clase de tipo Es este serafín? ¿Para futuras referencias? Sí Puede que tenga que acabar Enfrentándome a él Un día Estoy buscando tu colgante Lo menos que podría hacer Es decírmelo Bueno Supongo que está bien No, no lo está Por si acaso Por si acaso ir diciendo Duz Por lo que pueda ocurrir Bueno El maestro Lamington El serafín Es una persona Muy Amable Le encantan Las flores Y los poemas No, espera un segundo Solo quiero oír Sobre sus puntos débiles ¿Así que admiras al serafín? Sí, por supuesto ¿Hay alguien a quien tú admires? Yo al antiguo rey Espera ¿Y por qué no me admiras a mí? No Maldita sea Si te haces llamar a ti misma Una vasalla Sirviente Bueno Más o menos Alguien tendría que enseñarte modales Ya basta Vamos a encontrar el pendiente O lo que sea Oh, qué bonita fila de cadáveres Ah, mierda Oh, remierda Oh Oh Hay que deshacerse De ese 50% Pero ya Tenemos aquí el 50% Lo que pasa es que no podemos lanzarlo en ninguna parte Y tiene 100 de vida Hay que destruir este 50% Y con un poco de Suuuh Qué interesante Podríamos En su lugar Poner este daño 20% En el rojo Y ni siquiera me hace falta destruir el 50% Lo único que me hace falta es Mantener a los enemigos Detrás de la línea roja Y en 5 turnos Se mueren ellos solos Es una grandísima pérdida de experiencia Pero tenemos un nivel Para farmear experiencia Entonces ¿Para qué luchar? Pudiendo envenenar el agua del pueblo Y ver cómo mueren todos Solo hay un problema Con esta estrategia Que vamos a mandar a alguien a su muerte Para que funcione esta estrategia Hay que sacrificar a alguien No hay otra manera Porque quien venga hasta aquí Y lance la piedra aquí Va a morir También podemos tener el problema De que alguno de estos enemigos Decida venir a estas posiciones Sin nadie Ese es el único problema La otra estrategia sería Simplemente Estos enemigos tienen un 50% de beneficio Pero aún así solo tienen nivel 9 Podríamos librarnos de ellos La única cosa Es que Nada me garantiza Que el resto de enemigos No vaya a moverse Muchos enemigos no se mueven En toda la partida Pero hay otros que sí Entonces no sé Estos de qué clase son Si son estáticos O son de los que se mueven Y van a venir aquí A molestarme Porque si me libro de estos enemigos Podemos venir caminando tranquilamente Y coger esto Y lanzarlo aquí Y ver como el resto de enemigos mueren Si vienen a por mí Ahí ya tenemos el problema Sea como fuere Vamos a jugarnos A nuestro as en la manga Y a los otros dos también Necesitamos todo el ataque posible Tenéis que buffar a este Y protegerle también Mega hielo Lo máximo que voy a poder matar Es a tres a la vez Y a ver si se mueren Que no es garantizado Bien El 50% de resistencia extra No es suficiente Con el 50% de daño de hielo extra Gracias Y los dos Magic Boost Que también cuentan Ahora Hay que matar a estos dos La Harl Espero que pueda Pero no lo sé seguro Oh, qué suerte Bien Ahora La persona que vaya a venir aquí dentro De todas formas Se la juega Porque estos enemigos Perfectamente Podrían venir a por nosotros Perfectamente Y tienen nivel 11 Ya no tienen nivel 9 Etna Vas a lanzar a Flon Flon Llegas Uno, dos, tres, cuatro cuadrados Flon A por ellos Tú puedes Causa genocidio Y te digo más Y te digo más A lo mejor podría dejar Este Este geosímbolo Aquí Lo cual haría que no pudieran pasar No tienen acceso Hacia mi puente Lo que pasa es que no puedo salir Yo tampoco Pero a lo mejor Si dejo a Flon En la esquina No la ven Ale Dime que no tenéis ataque con rango No tienen No pueden moverse No se mueven Vamos a causar un genocidio Flon Madre mía Parecía tontica Mirar como los enemigos Se mueren ellos solos Uy que lástima Esa experiencia que no me llevo Pero me da igual Puedo farmear el otro nivel No tengo ningún problema Ajá Si se hubieran llegado a mover los enemigos Hubiera sido un problema Pero gracias a Dios Como he puesto el El geosímbolo en el sitio ese No podían haber pasado el puente No pueden Técnicamente pueden romper los geosímbolos ellos Pero nunca le atacan Porque es de su bando Entre comillas Podía haber salido bastante mal Pero gracias a Dios No Y eso es bueno Esa partida se podía haber liado Pero en Siempre podemos hacer que 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 Flon cause un genocidio Por el poder del amor Ahora Si esto sigue el mismo Orden La cuarta partida Es el jefe Vamos a hacer un farmeo más Sin que se note demasiado Ahí va Uno tenía resistencia Ah Me hubiera gustado que subas de nivel No te voy a mentir Pero bueno Digamos que Etna puede encargarse de esto Y la Jarl También lo voy a chetar Sé que es mucho favoritismo Con la Jarl Pero es que Es que está el más cheto Que todos los demás Y sabes que te digo Que es que no me hace falta Quiero que vengan ellos A donde está la experiencia Moveros a la experiencia Gracias Esta estructura ya la he vivido Pero no pasa nada Otros dos muertos Ahí está nivel 15 Para asegurar Con un poco de suerte Funcionará Y la Jarl Que se encargue del otro A lo mejor es demasiada torre Para poco enemigo Pero bueno Ay Dios Le he dado a terminar el turno Ups No mueras No mueras No mueras Solo quería darle a ejecutar Gracias a Dios Casi me quedo sin mi lanzador La parte buena Es que me va a dar experiencia Mira Quédate detrás Y con un poco de suerte Consigues algo de experiencia O si no tú No quería darle a terminar el turno Es la costumbre Quería darle a ejecutar solamente Para si ocurría eso Poder matarle con alguien más Pero bueno Ala Pones Si que hay experiencia para ti Pero por suerte no has muerto Podría haber sido peor Que suba la otra Por lanzar Crearé personajes Dentro de unos minutos Cuando terminemos este capítulo Al cual me voy a enfrentar Porque total Que es lo peor que puede pasar Que es lo peor que puede pasar Que es lo peor que puede pasar Nada malo puede pasar Vamos para allá A ver Vulcanus ¿Qué vas a hacerme? O a la gente que va a morir Flan probablemente esté Respirando su último aliento ahora Podría haber vivido una larga vida Si no hubiera sido tan ambiciosa Esa idiota Ahora nadie puede detenerme ¿Por qué no has vuelto al cielo En lugar de venirte al Volcán? ¿Qué? El colgante está brillando Ah, caliente Demasiado caliente Eso te pasa por venirte al volcán Esto ya no me vale para nada Au ¿Qué haces tú aquí? ¿Y por qué? Ah, eso duele ¿Quién ha lanzado esto? Eso es peligro Ha sido peligroso Este es un colgante muy bonito Tiene que ser un regalo De los cielos Una recompensa Por mi buena Por mi buen comportamiento Bueno, más o menos Te doy las gracias Oh Dios Idiota ¿Qué clase de demonio Le da las gracias a un dios? No me acordaba Que salía aquí El voz otra vez El semijefe Dime que te afecta el hielo Ha ¿Quién acaba de llamar a Mua? Un idiota ¿Quién acaba de decirle Idiota a Mua? Yo Oh, qué día tan dichoso Poder enfrentarme A mi rival de nuevo Espera un segundo ¿Desde cuándo Me he convertido en tu rival? Es el semijefe ¿Por qué nos estás molestando? Ya te derrotamos ¿Recuerdas? Nunca tenéis que asumir Que estoy muerto Además mi nombre Es el Dark Adonis Ah, mi pendiente Barra colgante Oh, qué mademoiselle Tan encantadora ¿Reconoces este pendiente? Por favor, señor semijefe ¿Puedo recuperar el pendiente? Es mío Con todo respeto Prefiero que me llamen Dark Adonis El Adonis oscuro Vamos Lo necesito Te lo suplico No puedo hacer eso Ni aunque me lo pida Alguien tan encantadora Yo he encontrado Este pendiente O colgante Y por lo tanto Me pertenece Tío, es tan Rastrero Como el príncipe Cállate No me pongas No me compares con él No me pongas en su mismo nivel Oh no El pendiente Dañará Atacará Sí El pendiente Dañará A los que tengan Un corazón retorcido Si no lo sueltas pronto Tú ¿Eh? ¿Qué es la palabra Que estoy buscando? Castigo ¿Qué es lo que pasa? ¿No se supone que Debería ser castigado Por el pendiente? Vamos Sí, debería Qué raro ¿Se habrá roto? Estas risas Qué desafortunado Verdad Los cielos nunca Castigarían a alguien Con un corazón tan puro Como el mío Y para Y para Y para igualar Un corazón tan bello Como el mío Se me concedió El nombre El nombre de Darkadonis Ya basta Te he dicho que eres El semijefe Que tu nombre es Midboss Vamos Semijefe Di lo que quieras Pero no creas Tontamente Que soy un semijefe Ordinario Ah Acabas de admitir Que eres un semijefe Silencio Os aplastaré Para no tener que Volver a oír Nunca el nombre De semijefe Desde que perdí Contra ti He dominado Una técnica Incomparable He entrenado Arduamente Para este momento Y yo tenía que haber Farmeado un poco más Me temo Espero que no pase nada Ahora Si perdemos Contra el semijefe Si que hay un final Alternativo Porque es como Dios mío No me puedo creer Que hayas perdido Contra el semijefe Pero Muchas muertes En ese caso Espero que no ocurra Ahora prepárate Para tu Para Tu inevitable derrota De hecho Hay dos finales Alternativos distintos Uno Por cada enfrentamiento Contra el semijefe Vale No hay ningún panel Con el geo Oh dios mío Oh dios mío 17 750 de vida 200 de ataque 124 de defensa 67 de resistencia Y es débil Al hielo Es la forma En la que tenemos Para matarle Ok No os preocupéis Son pocos Y cobardes A por ellos ¿Cómo hacemos esto? Con hielo Es la única manera Ahora El semijefe Lo más normal Es que no venga Hacia nosotros El resto de enemigos Puede que sí Venga hacia nosotros Podemos ver su movimiento Ok Ok Vale Más o menos Por esta zona Estamos seguros Siempre que matemos A este Podemos hacerlo ¿Qué es lo peor Que puede pasar? 42 49 Deberían morir Con un mega hielo El mega hielo Ya empieza a tener rango Con la tontería Deberían Es la palabra clave Podemos utilizar Un escudo de prinis Podemos Pero vamos a ver Qué ocurre Supongamos que matamos A estos dos El siguiente Puede moverse Hasta aquí Que yo sepa No tiene ataques A distancia Que yo sepa Pero no estoy seguro Ok Bien Le hemos quitado 170 y pico Ya hay gente Con Los hemos matado Por los pelos Hay gente Con más de 200 De vida Voy a tener que utilizar Magic boost Ok 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 A lo mejor Tendríamos que sacar A este de aquí Coger a alguien Para lanzarlo Hacia atrás Por si acaso No vaya a ser Que alguien Si que tenga rango Y ahora mismo Es indispensable En este mundo En otros mundos No lo sé Pero en este mundo Es completamente Indispensable Echa para atrás Por Dios Que te estás Emocionando mucho Ah Una cosa que se puede hacer Que no he explicado Puedes girar a las unidades Después de que hayan atacado Para Defenderte Ya que por delante Te quitan menos Que por detrás Así que puedes girar Y hacer así Wiii En cualquier momento Manteniendo pulsado Cuadrado Y las flechas de dirección La Harl Podemos emocionarnos Y empezar a atacar Por el otro bando Para ir abriendo hueco Con un poco de suerte Podemos con alguno de estos El problema es que el ataque de fuego No va a hacer ni el huevo Alternativamente Podríamos venir por aquí Y hacer el ataque este físico Que ataca a tres casillas Y es lo que voy a hacer Además es un ataque por el lado O sea que algo más quitaremos Bien Mi querido lanzador oficial Te toca Lanzarle contigo Yo creo que me basta Ataque de viento Ataque de viento Que además por cierto Creo que tiene elemento viento ¿Verdad? No A la derecha Debería ponerme Si tiene algún ataque elemento Como este Que pone que este fuego Pensaba que tendría elemento viento Ya que se llama Ataque de no se que de viento Podríamos haberte hecho Un Braveheart Y a lo mejor quitar más Pero bueno Veamos que ocurre Ok Media vida Etna Podría venir aquí Que también quita bastante vida Y causar algún estrago Idealmente Matamos a esta primera fila Idealmente Pero me empiezo a poner En rango de esta gente ¡Cruasán! Maldición Estamos perdidos Y pastel Esto tiene que ser Intencionado Vamos a ver Etna No me digas Que Dark Cloud Es la callo De Etna No De la Harl Fue uno de los que creamos Cuando no nos quedaba suficiente Maná con la Harl O sea que Etna Podría hacer ataque de hielo Pero Etna tiene muy poca Muy poca inteligencia ¿Cuánto tienes? 96 Podría ser peor La verdad Pero qué curioso Pensaba que eran Todos La Callos de la Harl Que suele ser lo que suelo hacer Ya que suele ser El que más tiene Tenemos algo de rango Por aquí Algo podríamos hacer La cosa es ¿Quién lanza? Flon lanza cuatro Pensaba que lanzaría menos ¿Por qué lanzan seis los ladrones? No me lo explico Pero me viene cojonudo Antes de nada Antes de nada ¿Podemos hacer Asteroid Drop? Sí Vale Porque necesito hacer Un ataque con Aria Etna se la va a jugar Y lo que es peor Va a acabar aquí En esta casilla Y a lo mejor Incluso va a llegar A provocar al semi-jefe Pero a lo mejor Matamos a este Y dañamos a este Que es lo que querría Alternativamente Podemos Es que no quiero Llamar la atención Al semi-jefe Puedo centrarme en este Y puede que muera Gracias a Dios Es que no quiero Llamar la atención Del semi-jefe Porque tiene nivel 17 Y tenemos que enfrentarnos Todos a él Y por todos a él Quiero decir Meterle dos bufos De magia al mago Y hacerle un ataque De hielo Que se cague En los pantalones Y luego ya veremos Vale ¿Cuánta más gente Puedo sacar? Tres Dos de ellos Sois tú Y tú Para subirle la magia A este Uno de ellos Va a ser Seguramente tú Para poder tanquear Hostias A ser posible Y ya que os tengo que sacar Vamos a aprovecharos Para lanzarte A la pelea Y reza Para que no mueras Vamos a pegarte Esto puede ser Una buena idea O una mala idea Me sacas Cuatro niveles Tienes 113 de defensa Yo tengo 62 Tienen Tengo más ataque Que tú Eso sí Que es lo peor Que puede pasar O sea Ya me he comprometido Bien Por los pelos Y ese nivel No viene mal No han atacado No han atacado He terminado el turno ¿Verdad? No han atacado Me han Me han dado Un turno gratis Que voy a Aceptar Vamos No hay motivo Para no hacerlo Haz otro ataque De estos Que este ataque Es fuerte Ct Qué raro Que no me hayan atacado Este podía haber Atacado a alguien Perfectamente Y casi Etna Mátalo tú Pero me tiene Tengo que dejar suficiente Para hacer un asteroid drop Luego que está checo Ese está muerto La Harl Vamos A empezar A tirarle piedras Al avispero Que es lo peor Que puede pasar Ah Estamos demasiado altos Para poder atacar Desde lejos Tenemos que acercarnos Queramos o no O sea Que vamos a liar La parda Mis boss Le vamos a empezar A provocar Pero así se pondrá En rango De ataques De hielo Por cierto Nuestro guerrero Le está dando la espalda A uno de los De la muerte Y eso tampoco Buena idea Ah Lástima 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 ¿Qué haría el zorro? Mi estrategia es La Harl A este le aguanta A este Ya veremos Debería matar A este pastel Y la forma Es Llevando al mago Y la forma Es Magic Bush Ya Y ahora A la sillita De la reina Venga Escala la montaña Mega hielo Tentador 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 Bastante tentador Mira Las magias No les afecta La altura nunca Machos Tacheto A ver El único problema Es que Aquí Estamos Haciendo que este Se mueva Lo que pasa es que Midboss puede que no se mueva Todavía Voy a intentar matar al pastel Gracias a Dios Estacheto Los elementos Y luego Podemos retirarnos Como un auténtico Valiente Que No me he movido Por eso Por eso no muevo a la gente Y luego las cojo Sino que cojo a la gente Sin que se mueva Para poder huir Luego como un desgraciado Bien Bien Podemos Lanzar cadáveres Aquí arriba Semi jefe Va a venir hasta este lado Seguro Va a venir a por la Jarl Me gustaría Poderle quitar A este otro Pero mi gente Con rango Los he utilizado Para lanzar Por desgracia Si traemos Alguien más Aquí arriba Va a cobrar Así que esperemos Que la Jarl aguante Vamos a hacer Acercarnos un poco Porque necesitarán Apoyo táctico después Pero no nos acercaremos Demasiado Nos acercaremos Lo justo Creo que está bien La cosa Etna Tú puedes moverte No Tú puedes moverte No Pues ya está Listo No se está ¿Tú eres tonto? O sea Eres el semi jefe Eres tonto Pero Ok Chicos ¿Queréis hacer un ataque Combinado Y llevaros experiencia A lo mejor? Puede que sí Puede que no Da igual Luego farmearé Ala Pues que empiece La cosa Ataque huracán Para empezar El semi jefe Se nos ha quedado atascado Vamos Está pensando En sus cosas No está mal 150 de daño Y ahora Venimos hasta aquí Y luego huimos Como un valiente Siendo lanzado Mega hielo Solamente para ti 238 Maravilloso Fuera Que no te quiero ver yo Ahí cerca Vale La Jarl La Jarl Tiene que aguantarle Al semi jefe Tenemos Buena defensa 136 Tenemos mejores estadísticas Que él Técnicamente Oh Dios mío No está yendo A por la Jarl Eh tú No se te ocurra Puede que muera Después de esto Ya veremos Está yendo A por otra gente Más blandita 69 Nice Uy Oh Dios mío Quién quiere aprovecharse Muy fuerte De esta situación Matar a un tío De nivel 17 Da bastante experiencia Chachi Guay Estáis los tres cerca Así que Volver a hacer lo mismo De antes Y si hay alguien más Que pudiera llegar La verdad es que no me vendría mal Que Etna tenga algo de nivel Así que Así que sabes qué Nada más que por eso Va a ser más fácil Lanzar al otro Además Puede que tenga Sinergía Al ser guerrero Con este Ataque normalito Chris Master Va a hacer el ataque Cooperativo casi seguro Son básicamente La misma clase Y utilizan el mismo Tipo de arma Y los demás Son similares 70% Puede que veamos Un ataque cuádruple Sí Este es el ataque De meterle una paliza Entre todos Si a por él Y dos niveles gratis Uy Una espada ninja Puede que sea mejor Que la espada Que tengo ahora mismo De hecho estoy casi seguro Pues jeje Fácil y sencillo Madre mía No había visto Este sprite No lo recordaba Buen trabajo No ha muerto nadie Vamos a matar A todo el pueblo Volviendo a Envenenar el agua Como en la otra partida Para celebrarlo Mostraré piedad Por el bien De la De la Adorable Dama Pero dejar que Mua os diga esto Mi nombre es Darkadonis Pues haberte movido En lugar de quedarte Parado como un tonto Buen trabajo No lo tienes a la lava No mi pendiente Barra Lo que sea No pongas una cara Tan Penosa No es esto Lo que estabas buscando La Harl Rápido y Cógelo Me está quemando La mano Si eso es porque Tirarte a la lava Que a quien se le ocurre Ok El pendiente Me está diciendo Que mi corazón Es retorcido Es bueno saberlo ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué hiciste Todo eso Por el pendiente? Solo hay un motivo Para conseguir Esa recompensa Por tu parte ¿Qué es tan divertido? Gracias La Harl Déjalo de una vez Te he dicho que no Me hables así Me está dando escalofríos Solo dame mi recompensa Tengo que deletrearlo La recompensa Dame eso Bueno Que me has prometido Oh, eso Ya te lo he dado ¿Qué? Pon tu corazón Pon la mano En tu corazón Puedes sentirlo Puedes sentirlo Ese calor Dentro de tu corazón Eso también es por Tirarse a la lava Has superado Has superado un gran peligro Para recuperar este pendiente Pretendias Pretendes Pretendes Solamente Pretendes ser solamente malvado Pero hay definitivamente Cariño en tu corazón Amabilidad Darte la oportunidad De darte cuenta De ese cariño O de esa amabilidad Esa es mi recompensa Para ti ¿Estás loca? ¿Cómo te atreves a decir algo Tan estúpido? Tan loco La amabilidad es amor El día está cerca En el que Despertarás al amor Increíble Me ha engañado un ángel Maldición Recordaré esto Engañar al príncipe No está nada mal ¿En serio? Pareces feliz Sí, lo estoy Ahora sé Que hay amor Dentro del corazón De la Harl ¿Y si hay amor Dentro suyo Entonces hay amor Dentro de todos Los demonios? Un día Los ángeles Y los demonios Podrán ser amigos No podría ser más feliz Tío, esa teoría Está un poco Es un poco Demasiado Realmente Eres una friki Del amor Pero lo más probable Es que acabes decepcionada Si esperas que todo Resulte siempre tan A tu favor Que salga todo tan bien La mayoría De los demonios Te atrac... Te... Te estrangularía Por detrás Sin pensárselo Dos veces ¿Eres así tú, Etna? Tal vez Pronto lo descubrirás Madita sea esa Flon Ha conseguido sobrevivir Tal vez sea una adversaria Más fuerte De lo que pensaba En principio Parece que de verdad Está manipulando A esos demonios Para que hagan Sus... Cállate móvil Para que cumplan Con sus... Órdenes Vamos, para que sigan Sus órdenes Tengo que volver a Celestia Y trazar un nuevo plan Considérate afortunada Esta vez Pero yo Vulcanos Acabaré siendo... Acabaré victorioso Al final Acabaré siendo victorioso ¿Qué más va? ¿Lo has oído? Que no se te olvide Aunque... No vaya a aparecer Una temporada ¡Prométemelo! No olvidéis que este es muy malo Y eventualmente tendremos que pelear contra él Posiblemente lo olvidemos Pronto ¡Prométemelo! 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 El nombre... ¡Prométemelo! todo está perdido cuando aparece la misteriosa bateadora etna porque por supuesto y no sé qué más historias cuentan pero vamos y luego al final del capítulo es así ataque secreto hat-trick no sé qué espera un momento no estábamos jugando al béisbol y empieza a decir cosas de fútbol pero bueno sí vamos a dejarlo aquí lo que vamos a hacer es que ya puedo farmear fuera de cámara no lo puedo creer pero bueno vamos a la historia así que sí me cabré y le patee justo ahí ahí donde es ahí ya sabes o dios mío y qué pasó después bueno por supuesto qué es esto una foto alguien se lo ha tenido que caer oh dios este es bajar ah ya lo he escrito atrás y que os estáis riendo vosotras dos os puedo ir desde el otro lado del castillo pero príncipe mira esto oh dios mío es solamente una foto qué pasa que están no sabía que te gustaran ese tipo de cosas estoy un poco sorprendida qué es esto es una foto humillante tuya eso ya lo veo pero ¿quién demonios lo ha sacado? ¿cómo podría saberlo? por cierto hay algo escrito atrás ¿qué? querido príncipe la Harl 없어 común es una foto�� gruesa x2 algo muy bien afuera es una foto para sí que me deja su filho ología simple que no que todavía no genres sua lo tiene Ahora lo diré a Uzco. Querido príncipe Laharl, tengo en mi posición una foto embarazosa tuya. Si... te desafío un duelo. Si rechazas mi desafío, repartiré fotos, repartiré copias de esta foto por todo el inframundo. Espero que nos podamos enfrentar por el título de Overlord de una forma... justa, básicamente. Madrita sea, de una forma justa y acorde. ¡Esto es jugar sucio! ¿Pero eso no es la forma en la que actúan los demonios? Es cierto, pero esto... ha cruzado la línea. Así que paso a ir o no, esto es definitivamente una trampa. Por supuesto que voy a ir. Si esta foto... se extiende por el inframundo, estaría arruinado. Quien quiera que sea simple... espérate... Os arrojaré a vosotras, a ti y a tus fotos de paparazzi, al fuego eterno del infierno. Episodio 5, el secreto de Etna. Oh, vaya. Me pregunto qué pondré en el diario. Pero... podría empezar la trama. Quien sea que haya enviado este desafío, tiene que tener mucha confianza. ¿El Overlord Supremo? ¿Un Overlord que es más poderoso que todos los demás? Pero dicen que no hay... que... Pero dicen que hay alguien que lo supera incluso a él. ¡El Señor del Terror! ¡Ja! ¡No hay nada! No hay nada que sea más fuerte que un Overlord. Eso solamente es una leyenda, sí. Leyenda. De una cosa a la siguiente. Tiene que ser duro, príncipe. Si eso crees, entonces échame una mano. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! Eh... no. ¡Príncipe! Voy a spoilers. Duda y decisión. Ok. No voy a leerlo. Solo por si acaso. Eh... lo voy a leer fuera de cámara. Y si veo que no es mucho spoiler, lo leeré dentro de cámara el próximo día. Pero suena... intrigante. Como que posiblemente haya trama. En realidad soy padre de dos. Bien por ti. Vamos, entonces, a dejarlo aquí. Como ya digo... No sé por qué siempre vengo a curar a la gente al final del capítulo cuando no hace falta. Y el próximo día... ¡Ay, no! Hay que crear a la gente todavía. Dios lo había olvidado. Eh... perdón. Hay gente que quiera personaje que no haya muerto. Decía que iba a mostrar, pero es que no tenía pensado terminar el capítulo, porque cuando al final lo terminé... Iba a mostrar cómo reiniciábamos a estos dos y los convertíamos en primis, pero lo haré fuera de cámara, ya veremos. Tenemos solamente una clase nueva. ¿Qué es? ¡Ninja! Pero eso es todo. Bueno, sí, tenemos mejoras de las clases anteriores por subir niveles, evidentemente. Pero todavía no hemos desbloqueado... También algún monstruete nuevo, como por ejemplo estos, pero no los voy a poder crear porque costarán... 1300 de maná, una cosa normalita. 2300... 2300... 2500... Cosas normales. O sea que muchos monstruos no podremos crear, Metemo. No voy a crear a cero ninja, porque ya eres un prini. Todos los días lo mismo. Eres un prini, te aguantas. Y dud... ¿Cómo se dicen las cosas? Se terminan las cosas con dud. Eh... ¿Quién no tiene personaje? O quien quiera reiniciar... El personaje y convertirse en otra clase. Excepto que sea un prini, por supuesto. No haberte muerto. Haberlo pensado antes de dejar que te maneje y te matara. Eh... ¿Quién quiere personaje? Y quien tenga ya personaje, si me dice a qué clase quiere que lo reinicie, lo voy apuntando y fuera de cámara reinicio a la gente, pues si no es mucho follón. Crear nuevos personajes, sin embargo, sí que lo puedo hacer ahora mismo. Por cierto, mañana lo más probable es que no vaya a haber live stream. Aprovecharé para farmear muchísimo. Espérate, mañana es jueves, ¿no? ¿Jueves? ¿Jueves? Sí. Ya veremos. Puede que sí, puede que no. Pero si no hay live stream, aprovecharé para farmear. Eh... Vamos a intentar ir desde arriba a abajo. Me han pedido ya un ninja por aquí. Creo que no me estoy saltando ninguno el rey morado. O un nombre que posiblemente sea parecido. Porque no sé si va a caber. Con mayúsculas como la gente que utiliza mayúsculas. El rey mora... Mora... Ah, lástima, cabe. Cabe justo, además. Y no necesitas nada de inteligencia. Solo tienes que seguir órdenes como un buen ninja. Otro personaje. Un momento, perdonad, dejarme ver que... Nadie esté saltándose las normas y esté teniendo dos personajes. Dark Cloud, tú ya tienes al mago de hielo. No puedes pedir un ninja. Ah, Nico. Estabas diciendo que Nico está pidiendo. Vale. Siempre que no tenga personaje que creo que no... De todas formas, recordar esto. Es muy probable que a la gente nueva que empiece a crear ahora mismo no vayan a ser utilizados. Puede que nunca. O sea... Y si pedís mago decir qué sexo y qué elemento, por Dios, como siempre. Siempre la misma historia. Vale. Nico, sí que puedes ser un ninja. Puede que no te utilice nunca, pero puedes ser un ninja. Ya que, en todo caso, utilizaré solamente a un ninja. Mientras no muera el otro ninja... Si queréis tener vuestras tramas y vuestras peleas para asesinarlos unos a los otros... Bien, pero mientras no muera uno no voy a utilizar a otro, yo creo. Miguel Gamer... ¿Cuánto? 2005, por supuesto. O, en todo caso, 20. Es mejor, es menos. Pero también un poco tonto. Vale. Power quiere un mago. Power, tú no tienes personaje ya. Aparte, me tienes que decir el elemento o te quedas sin mago. Así de claro. Y si lo que queréis es que... Si tenéis personaje ya y queréis que lo reinicie... Y lo convierta en otra clase, especificarlo. Mago azul, ok. Como ya digo, ya tenemos un mago azul. Por lo tanto... Seguramente no te utilice. Por lo menos durante una buena temporada. Mago azul. Salvo que muera el otro mago azul, claro. O sea que ahora mismo en el mercado... El mercado está abierto para un mago verde. Yo lo digo por si acaso. Pero no vale cambiar de opinión. Quien tenga ya a la persona que ha creado, lo tiene ya creado. ALS. Cabra, joder. Tenéis mucha suerte con los nombres que caben justos. Y sin ataque ninguno. Manos de mantequilla. No puede sujetar un arma. El dragón es que va a ser muy imposible. Por cierto, tenemos dos dragones. ¿Queréis dragón normal o dragón de hueso? También especificármelo, por favor. Técnicamente esto es una mantícora, pero no, no lo es. Es un dragón de hueso. Y este es el dragón dragón. El problema es que necesito 2535 de mana. Para bajar este número tendría que matar múltiples dragones. Por lo tanto, tendría que farmear... El nivel de los dragones. Y aún así, sabe Dios cuándo voy a poder crear yo el dragón de las narices. O sea que los monstruos, como ya digo, es más complicado. Vale, ¿qué más, qué más, qué más? Yo, vale, si es alguna clase que no está disponible todavía, evidentemente no os puedo reencarnar a esa clase. O sea, que las clases que no están disponibles se quedan en la recámara ya... Otro día me lo tendréis que volver a recordar. Nada por aquí, nada por allá... No, tarde... Estoy atrás en el tiempo leyendo las cosas, eh. Yo quiero un algo. No me digáis esas cosas, por amor de Dios. Un algo no me sirve. Necesitamos algo. Maga de viento. Maga de viento. Entonces sí. Lobo, ¿no tenías personaje? ¿De verdad? Coer, ok. Tondos tonticos, por supuesto, como siempre, eso no va a cambiar. Costáis maná y eso no quiero gastar. ¿Cómo funcionan las letras? Vamos a ver. Cojones, sí, eres un poco loba, pero no. Sin ataque. La defensa no la pienso bajar, es importante para no morir. Y aún así, van a morir. Bien. Con un poco de suerte podemos rellenar el hueco de viento. Podemos rellenar... Podemos poner a un ninja en el equipo. Y también murió la guerrera, pero la guerrera ya desbloqueó la clase que estábamos necesitando. O sea que tampoco pasa nada si se queda muerta. Por ahora parece que tenemos todo lo que tendríamos que tener. ¿Falta alguien más? Luego tengo que reencarnar a la gente en Prinis, por cierto, pero... ¿Alguien quiere hacer un reseteo de su personaje? Y convertirlo en otra clase, aunque todavía no tenemos... Pensar que también se pueden reiniciar al personaje para que sean una clase superior. Si eres tío de puños, puede ser tío de puños ligeramente amarillo. O guerrero con el pelo verde. Y etcétera. Ya que hemos desbloqueado algunas clases... O sea... La siguiente... El siguiente nivel. Lo que pasa es que eso es más farmeo y a lo mejor podéis esperar a que salga el tercer nivel o algo. Que yo sepa, si no recuerdo mal, tendría que haber seis... Cinco o seis variantes por cada clase. Estaría al mismo nivel. Estará al nivel que me dé tiempo a subirlo. Esa es la otra cosa. Si alguien lo reinicio, no prometo que vaya a estar al mismo nivel. Estará al nivel que pueda. Hay cinco niveles, en otros creo que eran seis, pero bueno... Lo que sea. Lo dejamos aquí. No reinicio, no reencarno a nadie por el momento. Ya veremos más adelante. Venga. Se acabó. Luego subiré de nivel a la gente que está fuera. Y cuando digo a la gente que está fuera, quiero decir a la gente que está fuera y piense utilizar. ¿Vale? Esa es la cosa. Vosotros nos convertiréis en primis. Eso sí. Pero no voy a subir a los dos ninjas, voy a subir a un ninja. Y si se muere el próximo día, pues ya subiré al otro. Siempre y cuando quiero utilizar al ninja, que aún así, el equipo es de máximo diez personas. No puedo llevar a trescientos mil como tenemos creados. Subiré a quien vea que... Podría ser. Subiré a quien crea que puede ser útil. Básicamente eso es todo. La parte buena, que ahora voy a poder subir a la gente más rápido porque hay un nivel donde te dan experiencia extra. Por dios, ya era hora. Esa experiencia extra es buena y necesaria. Pero ahora sí. Lo dejamos aquí. Nos vemos. Si puede ser mañana. Si no, ya pasamos a la semana que viene. Porque en el fin de semana tenemos bailecitos. O similar. Así que eso. Nos vemos. Entonces, se acabó. Hasta luego. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!